Oye, oh no Internacional Amazonas Hermano Chiquisuta Sigue burlándote de mí Cariño Sigue burlándote de mi querer Llegas a mí y me vas cautivando Con tus noches de sexo y placer Sigo cayendo más en tu juego Y yo no puedo alejarte de mí Eres la droga que llevo aquí dentro Y sin ti yo no puedo más seguir Adicto a ti me tienes Si tú no llegas dejo de existir Necesito tus besos, tu cuerpo Te necesito para yo vivir Adicto a ti me tienes Si tú no llegas dejo de existir Necesito tus besos, tu cuerpo Te necesito para yo vivir Adicto a ti Adicto a ti Yo voy a morir Porque me tienes adicto a ti corazón Y no puedo vivir sin ti Te amo nena Gózalo Luchito Ramírez ¡Suscríbete! 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 Sigo cayendo más en tu juego Y yo no puedo alejarte de mí Eres la droga que llevo aquí dentro Y sin ti yo no puedo más seguir Adicto a ti me tienes Si tú no llegas dejo de existir Necesito tus besos, tu cuerpo Te necesito para yo vivir Adicto a ti me tienes Si tú no llegas dejo de existir Necesito tus besos, tu cuerpo Te necesito para yo vivir Adicto a ti Adicto a ti Ya voy a morir Yeah, yeah 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 ¡Gracias por ver!